Bueno, mi gente, otra vez, otra vez, otra vez. Más a ver que los que he estado ahí nevando, está fuerte. Por eso ya, por eso ya la vaina está nevando y está fuerte. Que los diga. Está fuerte, fuerte. La fila se está pegando. Se está pegando la nieve. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ice Road. No, 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 no. No, no, no. Hay que tener mucha, mucha precaución. Este cambio de clima, el clima está bien loquísimo. Parece como un volcán en la calle. Es frío. El clima está覺得 igual al aire. Tema. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Uff, que frío, ya. Que los huesos se comen a la puta. Bueno, este tigre ya bajó. ¡Vamos a ver! 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 Gracias. 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 Byehhy, C. Gracias. Cuenta la verdad? Leeu. ¿Y eso? C... C. Dos... Gracias. 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 Gente, esta nevada ya ustedes saben, esta es una de las sorpresas del clima de aquí. Gracias. 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 Bueno. ¡Bueno! ¡Eh! ¡Están batinando, eh! ¡Patinando, mi gente! ¡Vamos, patinando! ¡Me vas a arrancar mi botón! ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 Las buenas llantas ¡Gracias! 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 la fea la vaina 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué chistoso! Bueno, vamos a ver el chubarón nítido. ¡Uh! Vamos allá. Bueno, está patinando. Aquí nada tirado de sal ni nada. Bueno, vamos allá. Vamos allá.